primer día de ags caemos el jueves a la noche del avión caigo yo y fui también viajé con fran y con su novia y llegamos digamos a la salida del aeroparque viste donde estaba el aeropuerto estaba belcebi, belcebi nos alza y vamos a cenar porque estábamos cagados de hambre y no habíamos cenado yo no había comido era las 12 de la noche culiao de entre vuelo de pito y flauta saliendo el aeropuerto pinta después dormir y al otro día empieza la primera gs la primera o sea el primer día de la gs el viernes directamente me la pasé me entendés dando vueltas por todo el evento todos los días me la pasé en la gs dando vueltas por todo el evento y echando las bolas saludando gente yo quería saludar gente lo más posible porque encima hay muchísima gente digamos en el ambiente ahora antes no había tantos creadores y ahora hay muchísima más gente y eso está buenísimo porque digamos está creciendo en general el ambiente y las comunidades y cada vez hay más gente interesada en el streaming o en el gaming me di cuenta sobre todo eso viendo cruz jugar la semifinal contra gambit amigo era una locura pero bueno termina la gs saludo un montón de gente a poca me consiguió el vip entonces pasé literalmente a donde yo quise al vip que yo quise cuando yo quise y encima lo más lindo de la gs también fue no solamente ver a mis colegas sino que toda la gente que me paró y me pidió una foto me entendés o sea literal yo no avisaba dónde estaba bien pibes que me estaban buscando sabían que iba a ir los tres días entonces literal me fueron a buscar los tres días y hay pibes que no me encontraron y eso que di vuelta y estuve tres cuatro horas dando vuelta 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 y en un momento me cansaba y me van a mirar me han pedido más de 100 fotos básicamente bueno entramos a la gs primer día éramos frosty a poca la novia de frosty la novia de poca y yo los cinco y subimos al vip con a poca porque los otros no tenían cintita porque justo solamente pudo conseguir una melodía a mí la poca un divino y terminamos conociendo a tellier amigo sea literal terminamos conociendo a tellier nos pusimos a hablar un rato largo es un genio no le cabe igual que lo que lo traten de señor perdón quiere que lo tú ten eso quiso decir me contaba y hablaba con la poca inclusive le decía lo decía porque no éste pensaba que yo era un guachín pero después se dio cuenta que nada que ver y así fue muy graciosa fue muy bizarra la conversación un beijiste guachín y así como diciendo la concha de tu madre bueno o sea literal era pasar de bip en bip chorear comida chorear agua y pasar la bomba fiesta fiesta y literal caminar por eso estoy tan quemado porque estuve mucho tiempo afuera el sol estaba muy fuerte amigo el sol está que bueno mírame parece que me fui a la plaza amigo no es el asfalto caliente una locura y nada culiao no está costando hacer memoria obviamente saludé a todo el mundo no voy a mencionar a todos los streamers y youtubers que saludé porque me vuelvo pelotudo te voy a mencionar uno u otro en particular que yo considere lo suficientemente digamos relevante para el contexto en particular no porque sea más importante o menos importante por ejemplo si te muestro esta foto vos que me decís capaz que la viste capaz que no la viste capaz que sabías capaz que no sabías ah se hacía el ambientero el chaval nada le pedí una foto boludo lo refaneo antes yo veía sus stand-ups no sé si iba haciendo ahora detiene la cancha de básquet hace muchas cosas primer día básicamente eso tranca nos vamos entramos a la gs como a las 3 de la tarde y salimos como a eso de las 7 de la tarde nos vamos con a poca con frosty y con varios más porque nos íbamos a jugar al básquet esto no es joda man se picó en el básquet hubo literalmente que levantar los pedacitos de todos con una escoba porque todos y me incluyo dimos asco pero jugamos culiado pero si jugó con huevo chavones eso no faltó casi me infarto se jugó culiado y se jugó streamers contra pro players de lol aunque algunos propias de los faltaron y tuvieron que tuvieron que entrar suplentes que nada que ver pero igual la pasamos bien estaba snacker que está que jugaba muy bien de hecho al básquet o sea me sorprendió o sea driblaba muy bien sabía encarar la pintura o bueno jugó frosty jugaba poca poca era el capitán del otro equipo se picó fuerte jugó lexo también está chiquito el exo yo pensé que era más alto el exo perdí por un par de puntos y una decisión de arbitraje injusta a favor de a poca ha comprado el árbitro en uno de mis jugadores se le rompieron las zapatillas tuvo que entrar un reemplazo y ya no fue lo mismo me cagaron me cagaron amigos o sea literal a poca es vilardista amigos así que tengan cuidado porque te dormís se la pone obviamente estoy saltando muchas cosas pero si no se hace encima se repicó con gralo boludo en un momento yo digo culiado este guaso quiere que nos vayamos las manos boludo estábamos gralo me defendía a mí yo lo defendía gralo y se repicó en un momento boludo se puso áspero el tema yo estaba como culiado vos querés que nos vayamos las manos le digo o sea que qué te pasa boludo dejá se me falta para un poco boludo gralo te agarraba te tacleaba me entendés estamos jugando al básquet no al rugby y nos fuimos a un bar nos comemos una hamburguesa tomó una birra viste y me hable el gordo barreiro boludo y me dice negra venite a tal dire te invito un whisky bueno nunca salí con el gordo y el gordo tiene la particularidad de ser muy viste muy histriónico o sea está todo el tiempo ahí tirando para arriba me entendés y todos los pibes estaban reventados del básquet obviamente y se iban todos a dormir del otro lado de la ciudad a un bar que no me puedo acordar el nombre en este momento pero fue divina la atención de la gente era como una especie de bar under nunca voy a bares así en general y la pasé muy bien el dueño un genio yo me da vuelta para hablar con gente del bar y el chavo me dice acá te traje otro y así y me traí se gastó como 10 15 lucas en whisky el culiado no no nos pusimos hasta la chila amigo y me terminé durmiendo a las 11 de la mañana y me levanté a las 3 de la tarde el sábado 3 de la tarde el sábado me levanto me baño voy al súper compro 24 hamburguesas y 24 panes 24 fetas de cheddar y 24 fetas de jamón y una lechuga gigante por alguna razón y 20 tomates no sé por qué no les sé calcular al tomate invité unas 30 personas aproximadamente para que vengan digamos a pasar una velada con nico de la bombacha y la compañía que consecuente que vaya a caer viste no lo que pasa muchas veces en el ambiente es que vos decís que sí me entiendes porque a veces te sale eso y después mandas un mensaje decir che al final no voy viste entonces yo pensé que todo el mundo me iba a decir o no todo el mundo pero la mitad me iba a decir que no de 30 fueron 26 obviamente yo no le había calculado y faltaba comida porque soy un enfermo mental y no me di cuenta de cuánta gente invité te voy a decir la lista te los digo te los de número antes porque me acuerdo ahora sí me acuerdo porque los vi a todos se va de la calle armi con una amiga después estaba borgo con su novia después está cayó neco con tres amigos después estaba frosty con la novia tenés 10 después está a poca con la novia y tenés 12 bueno el sebi que ya lo mencioné jupe son la sofia lach la jefa boludo estaba también hubo como una mezcla de de diferentes digamos y vino con con su bachín la sofia el bushi está faltando gente frozen con la novia amigo en una banda chabón ahora que lo pienso por el amor de dios como entramos todos ahí o sea era grande el departamento pero no era tan grande encima ayoro se trajo una consola y un parlante y empezó a mezclar y a poner música amigo me entendés o sea tipo ahí ahora estaba estaba y mira literal líder estaba en su mambo este es salsa bueno un espectáculo nos quedamos hasta las 5 de la mañana poniendo música hubieron un par de secuencias que voy a ahorrar de contarme porque si no se hace eterno esto es el segundo día es el fin de digamos el segundo día el tercer día porque el segundo día termina a las 5 de la mañana yo me acuesto me levanto a las 3 de la tarde de nuevo era como el horario de las 3 de la tarde luchita al toque roque no pasa naranja y nos vamos me entendés a la gc tipo caí solo y después encontré gente allá y eventualmente me terminé juntando hable con con rodri hable con todo el roster de cómo se llama de la coscu army o sea con todos con chaipa también hable sí señor sí sí está escuchando bien hablando la gente se entiende mancha se suena raro ya se es imposible el orgullo ya sé yo me trae el orgullo yo fui a hablar yo le fui a hablar ya si querés o si son morboso y querés saber en detalle te cuento boludo sea fue sencillo el trámite mira primero caigo el vip obviamente saludo a todos saludo a guag saludo a a coscu lógicamente a seco a grafo etcétera todo todo el equipo que ha hecho y le digo a ver qué me vas a decir hijo de puta como diciendo agitándolo un poquito viste al toque me arrepentí me entendés porque me dijo nada que te voy a decir como diciendo ya está se dio cuenta que ya fue y yo estaba haciendo el el boludito me donde ahí me rescate dije hasta bien entonces se fue bueno listo hablamos después de eso obviamente y yo le dije enfrente de todos yo se lo digo o sea después de ese intercambio yo le digo mira boludo yo te admito que me equivoqué en la forma en la que reaccioné obviamente quizá está un poquito justificada porque me reputearon pero la funa que le metí en twitter no estuvo un poco exagerada la verdad no no voy a mentir fue con resentimiento fue con mala leche estaba enojado ese día y hice mal las cosas y manejamos la situación yo si hubiera sido un poquito más maduro probablemente le hubiera manejado mejor la situación la gente me entendés o sea se pelea después se pueden pedir disculpas se pueden tragar el orgullo y hablar y entenderse y está todo bien ahora con chaipa o sea no te voy a decir que está todo perfecto y somos mejores amigos porque te estaría mintiendo porque no es así pero está todo bien no pasa nada pero igual no me quería adelantar a esto pero lo puedo comentar ahora si quieres les puedo comentar de sólo como ahora quería terminar de comentarles la gs completa tercer día pasa todo lo que te acabo de contar y nos tenemos que ir temprano porque duki la noche anterior cuando yo hice las hamburguesas me mandó un mensaje me dice rey tengo entradas y yo digo bueno vamos me entendés cuántas cuántas puedo pedirte me dice 5 listo dale por culo te la vengo te falta casa y me rey no como le voy a decir eso por favor anoto a frosty a poca fran o sea borgo y la novia y yo éramos esos 5 y la gracia digamos era que me lo había hablado antes no solamente era ir a ver el show sino ir al backstage después y disfrutar de la vida me sirve me recondré re mil sirve me entendés o sea que voy a andar discutiendo boludo o sea bueno vamos al show lo tenía todo preparado lo tenía por acá si lo querés ver al recital está en youtube literalmente disponible gratis para que cualquiera lo pueda ver yo tiro el link ahora lo recomiendo encarecidamente realmente porque han mezclado duki nos contó de hecho después en el backstage que hizo una mezcla una fusión una reversión de estilos con sus viejos temas en quizá rock and rollizando los un poquito viste y la verdad que y se juntó con los avengers tiene el baterista de carajo man tiene un montón de artistas al lado también el bajista que la rompe ya no me acuerdo el nombre de todo porque bueno que sé yo soy un ser humano y soy muy pelotudo pero una locura o sea tiene muy buenos músicos al lado y se dio cuenta también de que si quiere progresar está bueno ir juntos mientras llegas mucho más lejos yendo junto con gente que valga la pena vemos todo el show toca por una hora y le mando mensajes lo llamo le hablo porque recién había terminado el espectáculo y le quería hablar antes que se que se fuera el camarín o que no le pueda hablar viste para decirle che nos van a echar me entende o sea si vamos a pasar la backstage tiene que ser ahora y no me atiende duki no me atiende no me atiende no me atiende le mando mensajes no los lee porque se fue a bañar yo obviamente eso no lo sabía en ese momento y yo dije ah bueno me puse rg de boludo que onda soy medio pelotudo viste y nada que ver era que se había ido a bañar estaba todo transpirado estaba cagadísimo de calor boludo esto tuvo con literalmente una campera el culiado adentro de ese lugar de 20.000 personas movistar arena está explotado amigo de movistar arena y yo lo quería sorprender a fran borgo y a su novia su novia es muy fanática de duki muy 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 fanática literal con el solo hecho de haberla invitado con una entrada gratis me abrazó me entendés como súper fan y como medio vencido derrotado te diría caemos en creo que se llama padilla la calle y humboldt algo así ya resignado yo ya habían pasado 15 20 minutos le digo a la novia de fran la sorpresa era que íbamos a ir al backstage no se pudo y no sé qué onda o sea se fue no sé qué pasó viste yo pensé cualquier cosa yo pensé que que duco no no tenía ganas había embolado viste no sé flashe cualquiera viste me puse re mal boludo o sea yo me puse re mal y este le dije esta era la sorpresa y la mina como que dice ah bueno está bien no pasa nada ya me invitaste como que le veía el lado positivo viste y duki nada que ver amigo duki estaba bañando chavo duki literalmente se estaba limpiando el pelo mano o sea mientras yo estaba ahí afuera como un pelotudo melancólico mi idiota chavo se estaba bañando literal me suena el teléfono inmediatamente mientras estábamos en ese círculo de depresión duki obviamente quién va a ser boludo me llama duki y me dice el guacho si quieren entrar ahí va un amigo que de la producción los va a buscar tú me cortó así no no me dijo ni chao capaz que se estaba bañando cuando me lo dijo no le pregunté pero parece que viste cuando estirás la mano para agarrar el teléfono te estás mojando y lo o sea te estoy asumiendo porque como lo hizo fue muy rápido a mí fue como me cortó a la mierda tiene pinta de eso no sé pero bueno por el contexto yo creo que para mí va por ahí le voy a preguntar después no nunca le pregunté no se me ocurrió y antes de que toda esta secuencia pasara la miro a ella llegamos a la novia de mi amigo y le dio solamente así como diciendo así le hacían las patas boludo literalmente así chabón estaba desquiciada culiado solamente por dar la confirmación como diciendo ya estaba guacho fue un espectáculo nos reciben como dice la canción como un got literal un chabón se armó un socotroco así más grande que mi pinchila era como un habano pero no no habano si me entendiste así de ese grosor era era una cosa tenía hasta papel de oro recubriendo porque tenía dos tipos de flores y uno se enrulaba también no 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 y tenía el hash no no voy a hablar igual no voy a dar detalles está en el tal el instagram de duki lo puedes ver si te hace agua la boca una locura fume oro man que fumé oro con seven came y duki chabón lo conocí a babi man la conocí a emilia también a babi boludo agarré le dije qué haces chabón sos crack brother así todo rilo culo no me importa nada y a emilia como que me rescaté un toque igual y me rescaté un toque le pregunté primero duki porque era la novia viste y no daba viste de caer reje de ahí pidiendo fotos después de che te molestas y le pido una foto y me decían nada no pasa nada dice si anda bueno el backstage fue una locura en donde es había para comer había para tomar había para hacer otras cosas también vamos a decirlo así y nada fue una experiencia insólita o sea vos tenés que tener en cuenta que estábamos cenando con la familia de duki la banda de duki y el equipo de producción de duki no había más nadie ponele que estaba y bueno obviamente emilia babi y seven le que un par más pero nosotros éramos privilegiados fuerte éramos 30 personas ahí era el vip mega viví de lo viví en donde es o sea no sé cómo describirte lo más cheto que eso man tuvimos que pasar como tres cuatro puertas de seguridad más o menos para llegar ahí porque literal de ese socotroco eran dos secas ya estaba re chino porque te crees que la foto de instagram sale mira te muestro la foto de instagram carajo lo de ese en el backstage ahí donde podía estar tranqui viste toda la bola sabes que me dijo amigo ok quiere escuchar escucha como como sabes que sé que es un loco lindo es un loco lindo amigo es un demente yo también soy un cachito de mente el chabón me dice amigo si hace falta te clavo una fecha en córdoba nos juntamos en córdoba sale asado o sea me tiró esa chabón si él te lo dice él lo hace amigo está desquiciado man está despedida a mí está despedida a mí Gracias por ver el video.